El amor es solo una ilusión Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo El camino amargo del amor de tu mano yo lo recorrí Un camino que mucho mejor estaré yo recorrer cuando vengas a mí Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo Con un solo beso que te di Conquiste pa' siempre tu querer Ya verás si yo estaré feliz Y ahora que has vuelto a mí para ser mi mujer Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo Mucho más allá de donde está el amor El querer de verdad como a ti te quiero yo Con un querer tal y como manda Dios Con un querer tal y como manda Dios